¡Halo, halo, Rammstein fans! Dentro de esta serie de directores, decidí omitir a algunos que han tenido una sola participación con la banda o su trayectoria no me pareció tan interesante. Tal es el caso de Laszlo Kadar, V. Flade, o de los dos que dirigieron Engel, de los que la verdad ya ni siquiera recuerdo el nombre. Pero uno que no podía omitir, a pesar de haber dirigido un solo video para la banda, es por supuesto Spectro Berlin. Así que bienvenidos a InderDunkelheit, acompáñenme a conocer un poco, solo un poco más, acerca de los directores de Rammstein. Ya saben que mi nombre es Safe, Noave, comenzamos. Como lo dije, Spectro ha dirigido un solo video para la banda. Fue el quien le dio vida a Deutschland, single con el que Rammstein hizo su regreso después de 10 años y nuevo material discográfico. Y el video causó tal impacto que el director automáticamente se ganó el cariño de los fans. El verdadero nombre de Spectro Berlin es Erich Rember, quien además de director es artista gráfico y director de arte. Erich nació en 1975 en Alemania, pero creció en París. En esta ciudad ingresó al grupo Squad Force en 1992 y dentro del mismo pudo desarrollar su gusto por el dibujo y el grafiti artístico. Erich también vivió un par de años en Washington D.C., donde se formó como diseñador gráfico. Y en este rubro realizó trabajos para Breakdance, Contest Battle of the Year, la empresa MCEE, The Backspin Hip Hop Magazine, entre otros. También se han desenvuelto como director de arte e ilustrador. Por ejemplo, en 1999 trabajó dentro de este rubro en la producción 123 Ramm's Galore. Spectro fundó en 2001 junto a otros dos amigos Agro Berlin, un importante sello discográfico independiente en Europa. Este sello realizó trabajos que tuvieron un gran peso dentro de la cultura hip hop, tanto que en 2018 fue galardonado con el premio Lifetime Achievement Award. También a partir de 2001 comenzó su carrera como director de videos musicales. Como se ha visto a lo largo de este video, Spectro Berlin se desarrollaba mejor dentro de la cultura hip hop. Entre la larga lista de videos que ha realizado se encuentran los nombres de artistas de la talla de Bushido, Martería, Miss Platinum, Joachim Beat, Be Tight, entre muchos otros. Al igual que el resto de directores, al menos de los que hemos hablado, Spectro también ha realizado comerciales. Entre las marcas a las que ha representado se encuentran BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen y Nike. En 2017 se estrenó como director de largometrajes, tras dirigir la película Anti-Martería, título en el que también trabajó como escritor junto a Johannes Fink y Serge Moya, y lo realizó en conjunto con el rapero Martería. El último proyecto que realizó fue precisamente Deutschland, en el que presentó a los integrantes cuatro propuestas diferentes, y curiosamente la banda eligió la más difícil de realizarse. Spectro también participó como productor dentro de este proyecto, y el resultado creo que podemos saber cuál es. El sencillo se convirtió en número uno en Alemania, Hungría, Suiza, y alcanzó el top 5 en Austria y Finlandia. También compitió en la categoría de Mejor Video Musical en los Shot Awards Europe 2019, y fue nominado en los premios que rank como Mejor Sencillo, pero no resultó ganador. En fin, no sé ustedes, pero creo que a mí me gustaría ver más sobre Spectro Berlin con la banda. Eso ha sido todo por el video de hoy, ya saben que si les gustó, pueden regalarme un like y compartirlo con sus amigos, no duden en suscribirse a mi canal, y seguirme en las redes sociales con los nombres que aparecen en pantalla. Ya saben que mi nombre es Seif, no AVE, AVE.